Y somos la resistencia de la... Cumbia Me dice que te alejes mi amor Me dices que te alejas y con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste? Con tu amor, tu fuego y tu... y tu pasión Ya debes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Toda la noche su amor te dio Ves, todo ha quedado escura en la habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya debes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Toda la noche su amor te dio Ves, todo ha quedado escura en la habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu calor Y una pena muy grande en mi corazón 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 Presidencia de la cumbia Para todos mis señores de Ticom y de Youtube O ya, para producción de CG Producción de CG Salud mi amor, no hay que pelear Reconquistemos el amor que nos hundió ayer los dos No llores no, por favor me reproche yo Con el amor y los dos para los dos hasta el final Salud mi amor, no hay que trampear Reconquistemos el amor que nos hundió ayer los dos No llores no, por favor me reproche yo Lo amor y los dos para los dos hasta el final Cumbia Cumbia Mi mujer, mi corazón y mi alma te di Olvidaré el pasado, perdonaré Reconquistemos el amor que nos hundió ayer los dos Cerro la piel, cerro la piel Ahí queda Girario Sí Sí Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, de amor Fiel compañera eres tú Fiel compañera del amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sin el consuelo que tenés Y me acompañarás Ya no estás, ya te fuiste Porque, Señor, te lo llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Rigo 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 Para el Perú Y el mundo